...la sensibilidad artística del habitante de Arafo, que ya desde 1860 contó con una banda municipal primeramente llamada Numancia y pocos años más tarde Nibaria, nombre con el que continúa hasta nuestros días. Muchos laureles ha cosechado la banda Nibaria en sus más de 120 años de existencia, desde que la fundara Don Luis Sotazo Marrero, su primer director. Le sucedieron en el cargo Eladio Hernández, Pepe Hernández, Eufemiano Ferrera y Bilisario García Silutu, bajo cuya dirección precisamente actuó ante el rey Alfonso XIII cuando visitó Tenerife en 1906. José Pestano se hizo cargo de la dirección en 1932 y tuvo el mérito de continuar incluso en los años de la contienda civil. Desde 1953 hasta la actualidad, la banda Nibaria funciona bajo la dirección de Mario Marrero Fariña y además de numerosos premios, destaca su participación en programas nacionales de televisión española, así como en las fallas de Valencia. Eladio Hernández, Pepe Hernández Eladio Hernández, Pepe Hernández Eladio Hernández, Pepe Hernández, Pepe Hernández Eladio Hernández, Pepe 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 Hernánd ¡Gracias! ¡Gracias!